La importancia que reviste esta forma de investigación es porque nos permite pensar la creación y el arte desde la producción de conocimientos. Eso es un desafío importante para nuestras universidades. Yo creo que eso está ocurriendo en esta universidad porque está ocurriendo en este país y en este momento histórico. ¡Gracias!